Para resolver este tipo de ejercicios solo quiero que recuerdes una palabra, la palabra opuesto. Por ejemplo, ¿cuál es el opuesto del positivo? Es el negativo. Si yo tuviera más 5, su opuesto sería menos 5. ¿Cuál es el opuesto de menos 3? Es más 3. Y te preguntas, ¿para qué me enseñes el opuesto? Por lo siguiente, porque este símbolo que está detrás de acá lo vamos a reemplazar por la palabra opuesto. Y le das esta parte de la siguiente manera. Opuesto de más 8. ¡Ah! Es menos ¿quién? Menos 8. Coloco obviamente el 15. 15 menos 8 se convierte en 7. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo vamos a leer esta parte de acá? Este símbolo que está detrás, cambiar por la palabra opuesto. El opuesto de menos ¿quién? Menos 8. ¿Quién es el opuesto de menos 8? Es más 8. 15 más 8. Borramos esto que no nos estorbe. Y 15 más 8 ¿cuánto es? Es 23. Ahora te preguntarás, ¿y si no fuera un menos detrás? ¿Y si fuera un más? ¿Cómo se resuelve? Tú practica con estos ejercicios y me dices cuánto te salen las alternativas. Ahora, cuando tú veas el más delante del valor, lo que hace este más es afirmar lo que tienes. Afirmar. Dice, tienes menos 8, sigue teniendo menos 8. Eso te va a decir. Entonces, tú colocas el 15 y colocas el menos 8. 15 menos 8 se convierte en 7. Nuevamente, recuérdalo. ¿Qué hace el más? Afirmar. Lo que tienes delante lo vas a seguir teniendo. Esto no se va a modificar. Entonces, colocarías 15 más 8 igual 23. Para reforzar la idea, vamos a colocar dos ejercicios finales. Entonces, recuerda esto. Cuando nosotros vemos este negativo, ¿cómo se lee? Como opuesto. Y tú dices, ¿quién es el opuesto de menos 4? Ah, el opuesto de menos 4 es más 4. El 5 lo coloco. En cambio, cuando nosotros tenemos este más como tal, me está diciendo, lo que tienes acá lo vas a seguir teniendo. No lo modifiques, no lo cambies. Entonces, coloco más 4. Y el 5 lo descienda. 5 más 4, 9. 5 más 4, 9. Ahora, han quedado 4 ejercicios que tú debes resolver. Me deja la respuesta en los comentarios. Nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!